Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre guerra, pero guerra de nuevo tipo. Esa guerra que se está viviendo, se está sintiendo en lo fundamental entre los cubanos. Vamos a hablar en cómo la subversión político-ideológica ha sido y será por siempre un arma fundamental por parte de la política exterior de Estados Unidos y cómo la emplea hacia Cuba. Cómo los cubanos sentimos eso en nuestra piel. Hablamos ahora de siglo XXI y hablar de guerra, de injerencismo, hablar de políticas de asfixia pudiera parecer que es algo del pasado, pero desde los propios inicios del proceso revolucionario en Cuba ha sido una práctica que hoy se manifiesta desde otros escenarios. De ello hablaremos hoy en esta mesa con mis invitados. Lo haremos en buen cubano para abordar cómo la subversión en Cuba se propone lograr una especie de cambio de régimen en el país. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Cuáles son las armas que también tiene Cuba para defenderse? A continuación vamos a revisar esto y mucho más. Y abrimos el debate porque usted coincidirá conmigo que en materia de diferendo Estados Unidos-Cuba hay muchísimos temas históricos, hay hechos que corroboran esta relación de tensión. Los invitados que me acompañan al día de hoy tendrán la posibilidad de explicarnos muchos de ellos y también exponernos aquellas ideas que hemos leído, sobre todo cuando dicen que los cubanos siempre en temas de relaciones de Estados Unidos-Cuba, de ciclones y de béisbol, nos formamos una opinión muy clara y siempre la queremos mostrar para todos. Él es Rafael Hernández, politólogo. Bienvenido. Gracias. Con sus palabras he comenzado, también vamos a presentar a otro de los invitados. Bienvenido también José Ramón Cabaña, actualmente director del Centro de Investigación de la Política Internacional. Con ellos vamos a fomentar el debate durante esta jornada porque siempre hay mucho de qué hablar, sobre todo cuando hablamos en materia de relaciones Estados Unidos-Cuba no se puede dejar a un lado el tema militar, que ha sido uno de los fundamentales en estas relaciones, pero se ha ampliado porque hoy hablamos de otros diapasones. Fundamentalmente quiero que sea Rafael quien comience explicándonos qué hay detrás de este supuesto diferendo, de esta confrontación. ¿Cómo se manifiesta hoy? Yo creo que el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos se ha articulado desde su origen en términos de seguridad nacional, que es un campo más amplio que lo estrictamente militar, que incluye lo militar, pero como parte de intereses que tienen que ver con la geopolítica, que es determinante en relación con el conflicto de Cuba. Esos temas de seguridad nacional que le dan sentido al bloqueo como un instrumento para aislar a Cuba, un recurso típicamente de seguridad, de ataque haciendo uso de estrategias de seguridad. Esos medios como son la propaganda, esos medios como desencadenar rumores, como hacer uso de los medios de comunicación para construir un cerco, para aislar al enemigo, esos medios son medios típicos de la guerra. La guerra vista no nada más como la puesta en escena de armamento y de tropas, sino la guerra psicológica, los recursos que tienen que ver con lograr impactar en la moral del enemigo. Todo eso que forma parte de la estrategia que estudian los militares y que estudian también los que se integran a la comunidad de inteligencia. Esto está en el centro de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Usted señalaba desmoralizar al enemigo. Eso es un punto clave desde el punto de vista militar y también a los nuevos escenarios que estamos viendo hoy, Cabaña, porque en lo fundamental hay que hablar, bueno, hay que decirlo de alguna manera. Se han pensado otro tipo de golpes, ya que la vía militar fracasó, como quedó demostrado en la historia. Los hechos lo corroboran. Pero también ahora se habla de una especie de golpe blando, por nombrarlo de alguna manera, y también se está mostrando, como ya decía el profesor, algunos medios de comunicación también como armas o como vías para fomentar o minar un poco la moral del enemigo, que en este caso sería el pueblo de Cuba o el gobierno de Cuba. Sí, bueno, gracias por la invitación al programa. La teorización sobre el golpe blando, el golpe duro y el golpe inteligente es de los años 90. Sin embargo, los componentes son antecedentes a ese momento. Termina la Segunda Guerra Mundial y que hace Estados Unidos, crea el servicio de información de los Estados Unidos, primero USCIS, después USCIS, que ha evolucionado, hoy se dividen sus funciones en otras agencias. Pero, ¿cuál era el interés? Bueno, Estados Unidos dice que cree en la libertad de información, cómo se justifica tanto dinero federal para establecer puntos de vista, para establecer gusto, para establecer preferencias y para influir en la mente de la gente. En aquel momento, más allá del océano Atlántico, pero fue un servicio que fue creciendo durante los años. Hoy lo que vemos son nuevas herramientas, pero el propósito es el mismo. Estados Unidos ha utilizado herramientas en lo militar y en su política exterior, que ha aprendido cómo la utilizan terceros. También se dice que hoy, mucho de lo que utilizan en las redes sociales, por ejemplo, es algo aprendido de enemigos con menores recursos militares, pero que supieron utilizar esos medios de una manera más inteligente, digamos, lo que aprendieron en la guerra contra el terrorismo. Pero, esta teoría del golpe blando lo que dice es debilitar al enemigo desde adentro. No sólo con información, el golpe blando incluye otras herramientas como las sanciones económicas. Ahí habría que decir que con Cuba se ha utilizado de todo, todo eso, el abanico entero. Como decía, desde el golpe militar, fracasó, la presión militar para que Cuba tenga que hacer gastos defensivos, que es un elemento que siempre está presente, la guerra económica en todos sus aspectos. Si uno lee la famosa ley de Hans Burton, es un rosario de acciones y de medidas para lograr lo que no han podido hasta el momento. Realmente con Cuba lo han intentado todo. Pero hay que ver también en lo fundamental, creo, supongo, y ustedes nos ayudarán a entender mucho más esto. ¿Qué tipo de manipulación se está aplicando al día de hoy hacia Cuba? ¿Cuáles son los fomentos que se quieren realizar? ¿Qué algoritmos se están empleando? Sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes ven hoy los grandes monopolios de información, los grandes monopolios de suministro. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, de Amazon, también pudiéramos mencionar muchos más como lo son Apple o Microsoft, que son fundamentales hoy para el día a día de los ciudadanos. Les propongo que hagamos una pausa, reflexionemos sobre el tema, a la vuelta, estamos contándole mucho más y lo haremos en Buen Cubano. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Cuando usted se mete en una red social, Facebook en este caso, Twitter, el que sea, usted está dando datos privados de su personalidad. Me llamo fulano de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez. Las personas intelectuales que les gusta la música de Silvio Rodríguez se suelen relacionar con personas intelectuales que les gusta por lo menos algo parecido a Silvio Rodríguez. Si no les gusta Silvio Rodríguez, les gusta la trova. Es decir, una serie de datos que lo que usted le está diciendo a una máquina o a sistemas muy potentes de inteligencia artificial, ¿quién es usted? Por eso Facebook sabe muy bien y te dice, quizás tú conozcas a esta persona. A veces uno dice, me están leyendo la mente. No te están leyendo la mente, tú la estás hablando, tú la estás diciendo con tus hábitos de uso de la red y entonces a partir de ahí te van conformando un mensaje. Y no hay que pensar que detrás de eso hay una mente maquiavélica concreta. Estos son algoritmos que sencillamente van viendo ese comportamiento tuyo y van conformando un contenido para que sea para ti. Estamos de vuelta en Buen Cubano. Mis invitados están muy atentos para seguir hablando del tema del que dejamos en el tintero antes de irnos a la pausa. Y es que hay que ver hasta qué punto el poder militar está presente en toda esta denominada guerra cultural que se emprende rumbo a Cuba. Y en lo fundamental, ¿cómo pudiéramos decir o cuál sería el papel de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y también del complejo militar industrial de ese país en torno a las actividades de subversión dentro de la isla? Les escucho. Sí, yo para empezar la respuesta me podría referir al soporte tecnológico. Hay que tener en cuenta que este nuevo escenario se crea desde la industria militar. La creación de internet es sobre la... la genera una agencia de investigaciones de estudios avanzados, ARPA, que pertenece al Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Y hay un grupo de otros desarrollos que siempre están asociados al área militar. Hay que tener en cuenta que el presupuesto militar de los Estados Unidos financia entre el 60 y el 70% de los gastos de investigación y desarrollo en este tema de las comunicaciones en general. ¿Qué quiere decir esto? Que esas corporaciones que habíamos mencionado antes no tendrían esos desarrollos tecnológicos si no hubieran venido del área militar. Cada vez que vemos un acto público donde hay el presidente de una de estas compañías hablándonos de un nuevo avance tecnológico, la gente asume que esto viene de la buena... del buen razonamiento y de la creación de un grupo de ingenieros, realmente no es verdad. Y esta relación implica que la mayor parte de esos desarrollos tecnológicos tienen una llamada puerta trasera, que es la posibilidad de que las agencias militares y las agencias de seguridad en general accedan a la información que manejan esas redes y estas nuevas creaciones. Pero como nueva área de confrontación, digamos, no es algo en lo que Cuba deba rehuir. O sea, este es un nuevo escenario donde Cuba con sus potencialidades puede luchar con su enemigo y establecerse y establecer sus prioridades. Ese nuevo escenario se llama hoy Internet, la gran autopista de la información donde se mueve todo tipo de temas. Algunos son ciertos, otros no lo son y se denominan fake news. Pero ¿qué hay detrás de este tipo de aparato informativo? ¿Cómo se ha convertido realmente ese Internet en una especie de campo de batalla moderno? ¿Hasta qué punto afecta eso que se dice allí a la realidad que se vive en Cuba? Bueno, los cambios que han caracterizado los últimos 20, 25 años en la sociedad cubana, la voluntad de modernizar, de hacer avanzar, de continuar hacia un socialismo más próspero, sostenible, democrático, todo eso incorpora el uso de medios técnicos avanzados. Yo quisiera sobre esto decir que la revolución cubana desde el principio hizo uso de medios técnicos y de la modernidad que heredaba del capitalismo. Fidel Castro fue el primer líder político que hizo política usando la televisión. La propaganda revolucionaria, los carteles que caracterizan a los años 60 y que difundían las ideas de la revolución en todo el país mediante arte, fueron personas que se formaron en la publicidad del capitalismo. Fueron diseñadores que aprendieron a diseñar para productos comerciales y lograron hacer ese boom, ese milagro de la comunicación que fueron los primeros años 60. De manera que la posibilidad de hacer uso de esos recursos, de las tecnologías de la información, de los recursos de la comunicación, han estado ahí como parte de la cultura de la revolución y como parte del aval con que Cuba ha hecho política. Llegarle al auditorio norteamericano. A veces olvidamos que el concepto de pueblo a pueblo no fue creado por el carril 2 de la ley Torricelli o por la ley Helmsburton. El concepto de pueblo a pueblo fue creado por Ho Chi Minh como respuesta a la guerra, a la invasión militar de los Estados Unidos. Se trataba de llevar el problema de la guerra y la verdad de Vietnam a el territorio norteamericano. Es exactamente lo mismo que hizo José Martí en su concepto de la guerra culta y de la vindicación de Cuba. Lograr explicarle a los norteamericanos, a pesar de la enorme asimetría que hay entre Estados Unidos y Cuba, obviamente, si se tratara de esa asimetría, ese país que tiene 233 veces más grande economía que nosotros y más medios militares en una proporción equivalente, ya nos hubiera controlado. No hubiera sido posible la independencia, no hubiera sido posible la soberanía. Esto ha sido posible por la inteligencia con la cual se han manejado recursos como estos, recursos como los de las redes sociales, que como tú dices, es un campo de enfrentamiento. Un campo de enfrentamiento que involucra no nada más la fuerza de una enorme economía y de recursos militares frente a un pequeño país, sino enfrenta culturas. Y en términos culturales, y eso no podemos olvidarlo, en términos culturales, la cultura cubana no es inferior a la de los Estados Unidos. En términos de escala, no lo es. Y la capacidad de esa cultura cubana para comunicarse dentro de los Estados Unidos es un arma, es un recurso que ellos le han llamado poder blando, pero que no es el golpe blando, es el poder de los pequeños y de su capacidad para poder hacer llegar un mensaje. La capacidad de convencer que también está llevada a los medios de comunicación, medios incluso que reciben financiamiento a través de diversas vías y que tienen como ruta directa el financiamiento del pueblo de Estados Unidos, que es el financiamiento que se lleva directamente a los fondos federales del país. ¿Cómo pudiéramos caracterizar el trabajo que han estado desempeñando realmente en Cuba este tipo de medios y cómo es que, podemos decir, se articulan actores, contenidos y cómo eso se piensa para llegar a fomentar una matriz de opinión que puede tener que ver o no con la realidad que vive Cuba? Sí, yo tomaría la respuesta a partir de lo último que decía el profesor Rafael. Lo que se construye contra Cuba en la red de hoy es precisamente impedir que se conozca la realidad cubana. Es crear una supuesta realidad alternativa, realidad virtual, que nada tiene que ver con lo que sucede en este país. Hace pocos años tuvimos la experiencia de recibir grandes cantidades de visitantes estadounidenses. Eso cambió en buena medida la matriz de opinión respecto a Cuba en Estados Unidos, porque su gente dice, bueno, puede decir algo las redes sociales, puede decir algo la prensa, pero yo acabo de estar en Cuba y acabo de vivir. Entonces eran cifras millonarias de visitantes. ¿Por qué se manifiesta el gobierno de Trump contra los viajes? Sí, hay una razón económica, pero hay esencialmente una razón de información, de impedir este contacto pueblo a pueblo, porque finalmente la verdad trascendía por el canal humano, por encima de todos los esfuerzos, por encima de 700 millones de dólares dedicados a Radio TV Martí, por encima de todas las campañas, y entonces vino esta reacción brutal para cortar ese intercambio. ¿Y qué vemos básicamente en las redes sociales, en los ataques contra Cuba? ¿Qué vemos? Estudios académicos, ¿qué vemos? Razonamientos acabados, lo que vemos es banalidad, marginalidad, para establecer un bloque de incomunicación, se tergiversa lo que se hace en Cuba. Incluso también hay información que no solamente no es que se tergiverse, sino que sencillamente se oculta. Hablo de un ejemplo muy claro, los cinco candidatos vacunales cubanos, su efectividad, su puesta en marcha, de eso se habla poco. Usted puede que esté o no de acuerdo con mucho de lo que estamos hablando acá. Para eso es el diálogo, para que usted también se sume con nosotros, en buencubano, arroba icrt.cu, ese es nuestro punto de encuentro, ahí esperamos todo tipo de sugerencias y comentarios suyos. Marcamos la pausa, sí, regresamos en breve con mucho más. Carlos Miguel no puede acceder a sitios web imprescindibles para su trabajo como emprendedor de las tecnologías. Leudis, ciego de nacimiento, no tiene dispositivos médicos parlantes. Lourdes no puede cobrar su salario como árbitra internacional porque el banco suizo donde lo depositan se niega a hacer transferencias a Cuba. El ron y el tabaco cubano siguen sin comercializarse en el mercado norteamericano. Nuestros científicos se reinventan todos los días para que nuestros candidatos vacunales avancen a pesar de la ausencia de reactivos o equipos clave. Algunos dicen que el bloqueo no existe, que es una excusa que está diseñado para afectar al gobierno y no a la gente. Sin embargo, la vida diaria en Cuba demuestra lo contrario. Estamos de vuelta para hablar en Buen Cubano y quiero citar a un politólogo latinoamericano, argentino, bueno, de todo el mundo, porque es una fuente de consulta obligada. Hablo de Atilio Borón cuando dijo fundamentalmente, y cito, ahora se trata de hacer lo mismo, derrotar al imperio, volviendo en su contra con sus propias armas. Y partiendo precisamente de esta realidad, de esta cita textual que hacemos de Atilio Borón, pues volvemos al diálogo. ¿Cómo podemos revertir este proceso que estamos viviendo? ¿Qué se puede hacer en la Cuba de hoy? Les escucho. Bueno, ya el embajador Cabañas había referido lo importante que es el contacto entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano. Porque, y eso lo hemos comentado muchas veces, no importa cuál es la manera de pensar, no importa la ideología, no importa la cultura política de los americanos que vienen a Cuba, ese contacto es un contacto que les abre los ojos hacia una nueva realidad. Por eso, los enemigos, el bloque opositor, se opone tan radicalmente a esos encuentros, a esos intercambios. Típicamente, típicamente, esto no es solamente el punto de vista y el interés de la derecha de la comunidad cubana en Estados Unidos, de la contrarrevolución cubana y de sus aliados dentro del gobierno de los Estados Unidos, sino también de los aliados de ese bloque aquí. Se oponen a todo lo que sea el encuentro, el diálogo. Favorecen las sentencias, las condenas, las denuncias terminantes que ponen o intentan poner en el banquillo de los acusados a los cubanos y al gobierno cubano. En lugar del diálogo. Les da miedo el diálogo, realmente. Si uno revisa cualquiera de los 19 medios antiguo gobierno que circulan en las redes en relación con Cuba, podrá encontrarse sistemáticamente una posición de rechazo, de condena y de ninguna manera una misión informativa sobre la realidad del país. No se dedican a comentar y a presentar la realidad cubana en todos sus matices, sino a colocar por delante las deficiencias, la parte oscura de la realidad cubana, que como la realidad de cualquier otro país, incluye partes oscuras. Es como si un canal de televisión americano se dedicara nada más que a tratar de las matanzas y de los horrores que hay en los Estados Unidos, de la pobreza y de la miseria. Ese patrón, esa matriz de objetividad es exactamente sectaria y exactamente excluyente de la totalidad de la realidad cubana. Se ha puesto en boga, sobre todo en los fundamentales medios de comunicación, que las cosas no son en blanco y negro. Y es verdad, nada es en blanco y negro. Pero la política exterior de Estados Unidos se ha caracterizado por buscarle o ayudarle a buscar a otros países supuestos colores y supuestas revoluciones acompañadas de esos colores. En el caso de Cuba, hemos visto que se ha mantenido el propio guión, invertir millones, cifras millonarias de dólares para tareas de subversión en el país. En lo fundamental, guiada hacia el público fundamentalmente joven, el más fácil de captar, el que quizás piensan que no ha podido leer, estudiar, entender qué ha sucedido con la realidad de Cuba. ¿Por qué pensar siempre en que los países tienen que hacer una democracia a la manera de Estados Unidos y para ello destinar ese dinero? ¿Será acaso que la revolución cubana, pues, no puede existir a los ojos de Estados Unidos? Bueno, a ver, ya aquí hubo una revolución, y una revolución roja y negra, la revolución del 26 de julio. Y la pregunta, bueno, Estados Unidos ha asumido dos posiciones, dos políticas de Estado fundamentales, digamos, en la historia de Cuba. En 1898, interrumpir la guerra, o sea, contra España, que ganaban los mambices, y dominar. Y en 1959, negar la revolución cubana, destruirla, y es la política de Estado hasta hoy. Eso nunca debemos olvidarlo, con independencia, que aparezcan matices de vez en cuando. Estados Unidos no ha renunciado a esa prioridad. ¿Qué cosa es la revolución cubana? La negación de lo que plantea ese sistema. En tu pregunta de la democracia estadounidense, podríamos comparar lo que ellos llaman democracia, una de las líneas que se han usado en las redes sociales hace dos años, criticar todo lo que tenía que ver con la discusión de la Constitución en Cuba, la aprobación de la Constitución, hecho desde un país que nunca ha votado por una Constitución. O sea, en Estados Unidos, 59 hombres, y votaron 37 por la Constitución original de los famosos padres fundadores, y en el sistema de enmienda de esa Constitución hay un camino que no es un referendo constitucional. O sea, no hay un votante en Estados Unidos que te pueda decir, yo voté por un precepto constitucional en mi país, o voté por transformar la comunicación. Entonces, vinculando esto con la pregunta anterior de qué podemos hacer, creo que hay que estudiar mucho a ese país que se describe a sí mismo como enemigo de Cuba. Hay que ir a la fuente de muchos temas. Las redes sociales entrañan un grupo de riegos como un terreno militar, que es al final, que es la distracción en temas. O sea, a veces se le dedica mucha atención, muchos mensajes, muchos memes, al tema que realmente no es el esencial. O sea, este es un país que de las primeras cosas que hizo la revolución fue alfabetizar y durante 62 años calificar a la gente. La penetración de las redes sociales en el mundo tiene otras consecuencias. En Cuba hay una población que asimila el reto, que es capaz de responder a ese reto. Se citaba la frase de Adilio Borón, pero Fidel, cuando a Fidel le instalaron en su oficina internet, su reacción fue decir, parece construida para nosotros. Porque tenía la oportunidad de los comunicadores sociales reunir un millón, díganme a mí, los líderes de las democracias occidentales que reúnen un millón de ciudadanos frente a sí en una conversación de horas. Que traducido a los tiempos modernos, se pudiera decir que Fidel tenía ahí un rating de audiencia y también de constantemente atención mantenida durante horas. Serían sus seguidores en Facebook o Twitter con un mensaje mucho más elaborado. Estamos hablando de miles y millones. Y millones en algunos casos. Entonces, los líderes nuestros han sido líderes entrenados en la comunicación social, lo son hoy. Y nuestro público, como decía, se decía al principio del programa, es capaz de ofrecer una opinión sobre temas muy complejos, no solo internos, también de política internacional. Por supuesto. Y es que hemos tenido toda una preparación política para los ciudadanos también. porque cada discurso ha sido también un entrenamiento. Me queda algo por decir. Y es que siempre se nombra a muchos de los medios que están oponiéndose a Cuba como mercenarios. ¿En qué nos pasamos para eso? Rápidamente. Bueno, yo creo que la tragedia. La tragedia de la contrarrevolución cubana siempre ha sido la misma. Uno, la heterogeneidad, su ineptitud para formar una verdadera unión, un verdadero frente común. Muchas veces los percibimos como algo unitario, pero no lo son. Nunca han conseguido hacerlo, ni siquiera con el apoyo continuado y activo de los Estados Unidos para facilitar esa cohesión. Nunca han logrado hacerlo y siguen sin poder hacerlo. Y dos, son aliados de los Estados Unidos. La condición de aliado de una potencia como los Estados Unidos no tiene que ver con la ideología para criticarla. Uno puede no compartir la ideología de la revolución y sin embargo parecerle abyecto construir una alianza con una potencia que ha sido históricamente hostil a la independencia de Cuba. Esto es esencial para poder colocarse frente al problema desde mi punto de vista. Nosotros no debemos tampoco subestimar ese poder que los Estados Unidos han seguido manteniendo como un recurso de hostilidad contra Cuba, pero tampoco debemos sobreestimarlo. Nosotros no estamos solos. El mundo no es solo Amazon y Facebook. El mundo también es CGTN, la cadena china que es global. el mundo también es Rusia Today, el mundo también es Telesur, el mundo también es Ayacira y otras alternativas. Es decir, al Mayadín, Hispan TV que también llegan desde el Medio Oriente con un mensaje en español fuerte. y en los propios países centrales hay medios de comunicación que no tienen nada que ver con ese patrón de dominación y con ese patrón excluyente y de subalternización de países como Cuba y que respetan respetan la capacidad que ha tenido Cuba y su pueblo de mantenerse a lo largo de todo este tiempo enfrentando ese desafío de un país que no está del otro lado del mundo, está en nuestras fronteras. Frente por frente, así se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quede por decir segundos? Bueno, mercenarismo es alguien que va a la guerra no por ideales sino por dinero. Todos esos medios tienen de una manera u otra una conexión directa o indirecta con el presupuesto federal de los Estados Unidos. Pues todo está dicho fíjese usted aquí se ha hablado en Buen Cubano la cita es para que volvamos a encontrarnos la próxima semana para seguir dialogando sobre este tema hay mucha disparidad en redes sociales pero lo que sí es importante saber es que hay que hacer el frente y decidir de qué lado histórico se quiere estar. Así nos encontramos la próxima semana aquí para seguir hablando en Buen Cubano nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!